como ser humano cero no existe, no le importó a las familias de nadie, nunca se dignó a decirles nada, creo fehacientemente que él es culpable, no podés lavarte las manos diciendo que contrataste a ciertas personas, vos sabés a quién contratás, ese tipo de cosas no se hacen, es el jefe de todos, él decide, tiene que hacerse responsable. La causa está abierta, la lleva el fiscal David Carvallo, y recordemos que están imputados los productores del espectáculo, pero tanto Solari como el intendente Ezequiel Gali están como testigos, la familia dice, queremos que los culpables paguen con la cárcel. Esto es bastante más extenso, pero la tengo en línea, la fiscal García Latril, doctor Latril, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, bueno, han detenido una persona por distribuir pornografía infantil aquí en Mar del Plata, esto, digamos, está referido a esta persona, ¿en qué lugar quedan los que compran la pornografía infantil o la reciben? Porque la verdad que no sé si es un tema de compra. Sí, en realidad hay tenencia para comercialización, hay distribución y hay producción. El tipo penal contempla las tres posibilidades. Nosotros a quien se ha procedido a investigar y a aprender en este momento es una persona que distribuía pornografía infantil. No es que la adquiría, sino que la receptaba y después volvía a remitirla a otras personas que seguramente podrán ser identificadas una vez que realicemos la pericia de los elementos informáticos que se secuestraron en el domicilio. Sin entrar, digamos, en detalles que obviamente pudieran ser complejos, porque es una investigación abierta, ¿cómo se llega a ubicar o a determinar a alguien que, como en este caso, distribuía pornografía infantil? Se llega porque ingresan, como en otros casos que hemos tenido y que hemos comentado con usted, ingresa a través de un reporte que emite Missing Children desde Estados Unidos. Ellos tienen un servidor en el que lo que hacen es procurar detectar pérdidas de niños que han sido reportados, bueno, como robados, secuestrados o perdidos. Y en esto es que tratan de captar a través de este servidor las caras de estos chicos y a partir de ahí ubican estas redes que operan en la web profunda, es decir, en la red que no está a disposición de cualquier usuario, sino de aquellos que se dedican a estas cosas. Lo que hacen es el reporte, lo giran a cada país con el que tienen un convenio, con Argentina tienen un convenio y a su vez además tienen un convenio con distintas provincias para que si la IP o la dirección de donde se distribuye pornografía infantil a través de internet corresponde a Mar del Plata, bueno, la giran a este departamento judicial o cualquiera de los otros de la provincia. Y en cada uno hay un fiscal que se dedica a investigar. En este caso teníamos, en general, solemos tener más de un reporte, porque, bueno, a veces puede ser que haya algún tipo de error en la IP o algo. En este caso teníamos varios reportes con la misma IP y con el mismo usuario que se van determinando qué es esa persona a través de los distintos elementos de internet que utiliza, vaya a ser el Facebook, por el celular, por la propia computadora que pertenece a la casa. Y a partir de ahí se arma el perfil y cuando se corrobora que corresponde a esa persona se solicita el allanamiento al juez de garantía. Claro. Esta sería más o menos el... ¿Qué pasó? Estamos complicados. Che, qué semana que hemos tenido, ¿eh? Fijate si lo recuperás porque ahí se cortó, claramente. Se cortó. Vamos a seguir con esto porque tenemos más preguntas, por supuesto, ¿no? Fijate vos, ¿no? Un servidor que trabaja buscando con imágenes de chicos perdidos. ¿Ahí está? ¿Ahí está? Ah, mirá vos. Bueno. ¿Hola? Sí, sí. Había aparecido una interrupción. Ahora sí nos estamos escuchando. Puntualmente, ¿esta es una persona de aquí, de Mar del Plata? Es una... Es un joven de 19 años que reside en un barrio de Mar del Plata con su familia, de clase media. Un chico común. Un chico. Ajá. Ajá. Y digamos, la red a la que se dirigía o la distribución que hacía, ¿es de acá de Mar del Plata o excede de la ciudad de Mar del Plata? No, no, no. En general son redes que operan a nivel mundial, por esto que hemos conversado de que Internet ha globalizado. Y ha globalizado todo lo bueno y lo malo. Sí, sí. Las fotografías que nosotros vimos que recibía no son de chicos de acá de Mar del Plata. Tenía una multiplicidad de fotografías y de videos de chicos chiquitos, niñas y niños de otros lugares. Se nota por las características físicas. En general, la mayoría son asiáticos. Ajá. Y después hay chiquitos de Europa del Este. No hay producción en América Latina de pornografía infantil, salvo algo incipiente en México. Ajá. En este momento. Pero bueno, de cualquier manera igual, obviamente lo que se tiende es a proteger a la infancia de todo el mundo. Sí, claro. Y son inequívocamente infantiles porque, si yo, las características físicas son niños. Claro. En un abanico que va desde criaturas muy chicas hasta 10 años, aproximadamente. Ahora, la condición y la conducta humana da para todo. Ahora, ¿qué nivel de perversión que implica este tipo de conductas? La verdad que igual uno se sorprende porque siempre piensa que no va a haber algo que supere determinadas cosas que ha visto. Pero sí, evidentemente hay determinadas parafilias o deslaciones sexuales que, bueno, es como usted dice, la conducta humana da para todo. La verdad que lo que ha hecho Internet en este caso es multiplicar la facilidad para acceder a esto. Porque antes, al no haber este tipo de fotografías o de video, no rotaba alrededor del mundo. Ahora se producen precisamente porque se sabe que hay un espectro enorme de gente que puede acceder a esto. Y bueno, esta es la razón por la cual los países lo atacan, ¿no? También. Bien. En este caso, ¿el joven compraba o esto circula de alguna manera? No, no, no. Esto circula por la deep web, se llama o la red profunda o una red oculta, como circulan otras cosas. Y no es necesario pagarlo. Lo que sí es necesario es acceder a determinados sitios que generalmente la persona que no tiene esta parafilia no accede. No es algo que usted, si mañana usted pone pornografía infantil para mirar, lo más probable es que salte el reporte. Porque hay un aviso. O sea, no son cosas que si se ponen en Google salen fácilmente. Claro. Pero bueno, para acceder ya le digo, hay que tener otro tipo de acceso a sitios bastante más lúgubres, por decirlo de alguna manera. Claro. Dígame, y en este caso, bueno, está detenido. La imputación, ¿qué implica? ¿Va a quedar en detención? ¿Va a poder acceder a una libertad vigilada? ¿Implica una restricción del acceso a las redes? ¿Qué pasa de ahora en más? Mire, de ahora en más, nosotros, en los otros casos que hemos tenido en general, la pena no deja de ser un delito informático. Es una pena de seis meses a cuatro años de prisión. Es decir, que en definitiva, como la mayoría no tienen antecedentes penales, porque es otro tipo de criminalidad, habilita una escarcelación. Es decir, que continúe el proceso en libertad. Nosotros después lo que procuramos es que no solo se imponga una condena, sino también que haya determinadas pautas de conducta, que haya un tratamiento psicológico, que haya una restricción de acceso a las redes, etc. Pero ya le digo, no son delitos que tengan una pena alta. Y además, bueno, siempre hago hincapié en lo mismo. La mera tenencia no está, y no es punible. Si usted recibe una imagen para su propio consumo, porque le gusta, y yo la detectara, porque así lo avisan desde Michigan Kilden, y usted no la vuelve a distribuir a alguien, eso no está penado. Que es un tema a tener en cuenta para mí. Usted no dejaría de ser una cadena, en este delito, que es bastante aberrante, porque lo que implica es que hay algún chico en el mundo que tiene una infancia frustrada y que después son materiales de descarte. Imagínese cómo puede quedar un niño de pocos años que es sometido a esto. No, es espantoso. Es espantoso. O sea, la verdad que es muy difícil de imaginar, y más aún después es bastante difícil sacarse las imágenes de la cabeza una vez que uno las ve. Sí, sí, porque está, digamos, a ver, yo lo voy a decir de esta manera, es claramente repugnante. Es repugnante y está bien que sea reprensible. Lástima que queda medio ahí como en una cosa cuasi inocente cuando no lo es, ¿no? En realidad lo que pasa es que como no deja de ser un delito informático que se comete por las redes, en definitiva, la persona que recibe la imagen ni la distribuye, no tiene acceso carnal al cuerpo de esa criatura. Bueno, pero siempre son las cosas que después tendrían que estar sometidas a discusión cuando hay eventuales reformas al Código Penal, ¿no? La tenencia de esto tendría que ser un delito, cae bajo las prescripciones del artículo de la Constitución Nacional. No sé, a mí me parece que no es que no infrinja al orden público ni perjudique a terceros, en definitiva. Pero bueno, ya le digo, siempre son cosas en que como las sociedades avanzan, hay que estar permanentemente también mirando las penas y las normas sociales que nos rigen y eso después se tiene que volcar en la ley. Siempre tendría que ser materia de debate. Sin ninguna duda. Doctora Trill, gracias por estos minutos y por el trabajo. Muy amable. Bueno, hasta luego. Buenos días. La fiscal Graciela Trill.